No gritar jóvenes estudiando decía la pancarta que colgaron un grupo de estudiantes de la institución educativa Mariscal Castilla del Tambo, pero aún así los padres de familia que concurrieron a la reunión convocada por la dirección continuaban rechazando a la PAFA que quería presidir esta asamblea. Esta reunión de padres se dio para que el alcalde del Tambo rinda un informe sobre el proyecto de factibilidad de la construcción integral de este centro educativo, pero al no asistir el burgomaestre, el director de esta institución convocaba a una marcha en contra de la comuna Tambina para el día jueves 3 de abril. Se está quedando en que mañana a las 8 tenemos que reclamar este expediente para nuestro nuevo colegio. No, no vamos a tener nuevo colegio. Eso ya queda en conciencia de cada uno. Muchos de los padres de familia no entendían exactamente para qué fueron convocados a esta reunión, si aún no se reconoce oficialmente a la nueva junta directiva de la PAFA. Tras varias horas de discusión y la salida del director, llegaron los representantes de la municipalidad del Tambo. Poco después, el mismo alcalde ya se encuentra en proceso de campaña. Con la misma facilidad de palabras que el exmandatario nacional, Alan García, señaló que ya se había concluido el proyecto que reclamaban. Además, comprometió a su próximo alcalde, con lo que los padres querían escuchar. Falta es, uno, que ustedes arreglen en casa su problema interno. Y en otro, quiero que ustedes escuchen el compromiso del futuro alcalde para correr el expediente. Ahora sí, hagan un lindo compromiso, ahí termina nuestra reunión, ya nosotros nos retiramos. Su atención, por favor. El tema está claro de que, como es castillista, pero vamos a hacer con la cuota de los 20 soles de ustedes, que es una parte que va a llegar, si pagan todos, va a llegar un promedio de 60 mil. Pero la gran cantidad, que si llegaría más de medio millón, lo va a poner la municipalidad. Ahora esa tarea de buscar presupuestos, es una tarea grande de este cargo. ¡Muchas gracias, gracias! La marcha convocada por el director ya no se realizará. Al final, el que salió con algunas ganancias parece ser el aún alcalde tambino, Ángel Unchupalco, que a su salida, algunos padres o posiblemente portátil, gritaron su nombre para la región, tanto así que se desconcentró en sus declaraciones sobre su despedida de este 4 de abril. Ustedes saben perfectamente, ustedes saben en realidad perfectamente que, ya me sacó la legislación, ustedes saben perfectamente que para nadie es un secreto quien hace, quien organiza eventos feriales constantemente cada año, bueno, siempre lo hemos hecho. Y tenemos mucho cariño y gratitud por muchos artistas que colaboran y siempre le hemos dado oportunidad de trabajo, pero en todo caso, si ellos gratuitamente quieren tocar y apoyarme, bienvenido sea.